En estos momentos ha sido de manera sorpresiva lo que acaba de suceder porque tenía entendido que nos habían hecho un estudio de vulnerabilidad y de habitabilidad y con lo que observamos hoy parece ser que los estudios no han dado los resultados contundentes cuando en la madrugada de hoy aparece el Salón Pedro Viaba, su techo colapsado. Yo creo que debe tener un mantenimiento preventivo las edificaciones y considero muy puntual que esos estudios de vulnerabilidad y de habitabilidad tienen que ser mucho más concienzudos, con más elementos que realmente hoy le digan a la comunidad en qué estado está la planta física de la Facultad de Bellas Artes. En este momento no es suspender clases, en este momento lo más importante es la comunidad unirse frente a algunas estrategias de tipo pedagógico que debemos abordar para el tema de la academia porque la academia no se debe suspender, no se debe suspender simplemente yo lo que creo es que hoy hacer el llamado a la alta directiva de la universidad a que realmente lo que se vaya a hacer a partir de ahora en Bellas Artes realmente sean con los profesionales expertos y que le apunten a cuál es la problemática de por qué los edificios se están colapsando en la Facultad de Bellas Artes. Esa estructura donde se cayó se daba todo lo que era el programa de licenciatura, de músico profesional y también la parte del teatro, el Teatro de Bellas Artes donde están los estudiantes de teatro y parte del programa de artes plásticas. Es evaluar y mirar de acuerdo a la cobertura, al número de salones que se van a necesitar para poder definir hacia dónde nos vamos y primero mirar a dónde nos vamos porque entenderán que las artes en su conjunto tienen algunas especificidades y algunas condiciones para el manejo del saber específico. Totalmente creo que el sentimiento de la comunidad es decepción. Estamos decepcionados porque creíamos que las cosas se nos habían solucionado de una manera parcial para poder continuar nuestros semestres. Lamentablemente o mejor dicho afortunadamente volvieron a ocurrir los casos en las horas de la madrugada. El cielo raso del pabellón de música de Pedro Viaba que había sido intervenido y que había sido reforzado colapsó, se dio, se vino abajo en las horas de la madrugada y bueno, como decimos todos los estudiantes acá, nos volvimos a salvar y eso es lo que no queremos, no queremos volver a decir eso. Queremos estar seguros, los profesores, los trabajadores, queremos estar seguros del lugar donde habitamos 10, 8 horas. Entonces en este momento hay un sin sabor en toda la comunidad Bellasartina y es que ¿qué está pasando? El rector ha tenido toda la voluntad, ha colocado los recursos, pero esos recursos no se ven, no se ven claramente, no vemos ese mantenimiento, no vemos ese refuerzo que supuestamente le están haciendo a nuestras estructuras. Y ayer había más de 100 estudiantes ahí en un ensamble. Si eso hubiese caído en hora de la mañana, en hora de la tarde, ahorita esta no fuera la situación ni el panorama. Entonces nosotros no queremos que nos reubiquen por reubicarnos, porque nosotros también queremos educación de calidad. Esto no tiene ni seis meses y lo colocaron con estructuras metálicas, ahora dicen que la madera se dio y así está otro edificio que tiene el mismo tratamiento y tiene la misma estructura. Entonces por eso los estudiantes hemos decidido no entrar a esos espacios hasta que se nos solucione, porque es nuestra vida la que está en riesgo, la vida de los profesores, de los trabajadores, de los estudiantes y también de los visitantes que llegan a Bellas Artes. Hoy no hemos hablado con el rector, pero sabemos que estuvo en la facultad, ya está al tanto de la situación, ya su equipo está trabajando, pero queremos, es que sí, está bien el trabajo, está bien toda la disposición, pero queremos que se haga de la mejor manera, para que no tengamos que repetir, repetir la historia y no tengamos que tener una historia triste en un futuro.